Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles cómo hacer y utilizar la herramienta de persona. Bueno, esta es una herramienta descriptiva y de entendimiento. Permite mapear un usuario potencial, conocer sus motivaciones, características e identificar posibilidades que se puedan intervenir. Tiene por objetivo conocer las características de un usuario con el fin de entenderlo mejor. Esta herramienta se utiliza en la fase de empatía en un proyecto que está siendo trabajado con la metodología Design Thinking. Para desarrollarlo de manera correcta, esta herramienta es fundamental recolectar la información de manera detallada y muy específica. La información del usuario participante, entre más detallada sea muchísimo mejor. Y analizarla de manera profunda para generar insights que aporten en el desarrollo del proyecto que se esté desarrollando. Bueno, para la herramienta de persona, yo he desarrollado una matriz con varios elementos que son muy importantes tenerlos. Todos se pueden profundizar mucho más, pero estos son los más básicos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacerlo, lo primero es tener una fotografía, el nombre del participante. Si quieren, yo puedo hacer un borrador en un pliego de papel. Y después, si quieren, sí lo puedo vectorizar. Es importante tener línea gráfica a la hora de desarrollarlo. Si no saben lo que es línea gráfica, por favor, miren el tutorial que se encuentra en el canal. Bueno, después de que yo tengo la foto, el nombre de la persona, pues es importante que cuando yo haya recolectado la información, pues la logre analizar de la mejor manera. Muchísimas veces cuando la gente está hablando, suele repetir frases o elementos que considera muy importante. Entonces, aquí podemos poner una frase relevante de la persona y empezamos como tal con la descripción. Entonces, en primer lugar, empezamos con la parte demográfica, profesión o trabajo como tal de la persona que tenga. Si tiene un ingreso alto, medio o bajo, qué edad como tal tiene. Después, hay algo que es muy importante y es la parte tecnológica. Actualmente, es fundamental saber si utiliza smartphones, si utiliza tablet, si utiliza computador, si es laptop, si es PC. Y cuántas horas al día como tal lo utiliza. Eso me permite entender muchísimo mejor cómo es esta persona. En la parte personal, pues conocer su estado civil, si tiene hijos y si no, como tal, qué responsabilidades tiene. A veces es complicado preguntarle a la persona si tiene deudas, pero por ejemplo, si tiene créditos de vivienda, créditos educativos. Y como tal, una descripción profesional que permita saber cuáles son las metas que cada persona tiene. Después viene algo muy importante y son las motivaciones que tiene la persona dentro del entorno que nosotros estamos analizando. Que lo inspira, que lo motiva, porque hace algo, ¿cierto? Todo el mundo tiene esas motivaciones y es muy importante conocerlas porque aquí como tal podemos identificar un nicho. O sea, si nosotros sabemos cuáles son las motivaciones que tiene una persona, eso nos puede, pues, guiar a nosotros para saber cómo le podemos llegar y cómo le podemos entrar. Después sigue algo que es muy importante y es cuando nosotros empezamos a describir la problemática como tal. Es decir, como qué objetivo se está manejando. Es decir, qué es lo que se quiere hacer. En este momento yo solo voy a mostrar un ejemplo, pero esta parte puede ser muchísimo más extensa. O sea, no puede ser solo un objetivo, sino pueden ser varios objetivos. Después de que yo describo qué es lo que la persona como tal quiere hacer, empezamos a identificar cuál es su escenario. Es decir, el lugar en el que se desarrolla la actividad. Trabajo, hogar, tiempo libre y como tal, cómo es ese lugar. Después siguen las características, que es una descripción detallada de la situación y sus diferentes variables. Esta parte es clave. Tenemos que ser muy descriptivos, muy destallados, hacer una lista y especificar exactamente cuáles son las características de la actividad y los diferentes elementos que la gente necesita. Y, por supuesto, las acciones. Cuando yo tengo las acciones, quiere decir que estoy haciendo una lista de cómo voy a hacer que esta idea que la persona tiene se logre realizar. Como les dije, una persona puede tener o puede querer hacer varias cosas. Puede crear, no sé, un negocio, quiere hacer un proyecto. Bueno, quiere hacer diferentes cosas. Por eso es que la herramienta de personas nos permite mapear de manera ordenada y clara cada uno de los diferentes elementos. Pero esta última parte en especial se puede extender bastante. Como conclusión, podemos decir que al terminar de usar esta herramienta se debe entender al usuario e identificar un lugar o característica que se pueda intervenir. Al nosotros tener un entendimiento bien amplio y bien específico de quién es esta persona, qué hace, qué lo motiva, qué es lo que quiere hacer, nosotros podemos identificar alguna forma como tal de poder llegarle y poder hacerlo partícipe del desarrollo que nosotros queremos hacer. Entonces, esa parte es súper clave. La herramienta permite aumentar el entendimiento del comportamiento del usuario e identificar oportunidades que se puedan intervenir. La clave en el uso correcto de esta herramienta está en ser muy específico y describir de la mejor manera al usuario con toda su información. Entre más específico sea, muchísimo mejor. Entonces, esta herramienta de personas nos permite describir de una manera muy, muy clara todas las características principales, pero también las motivaciones, las aspiraciones y los diferentes elementos que una persona tiene para poder desarrollar una actividad específica. Muchísimas gracias a todos. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24 slash 7. Síganos en redes sociales Facebook y Twitter, Design Thinking 24 slash 7. Todos los lunes un nuevo video tutorial. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen semana a semana. Estamos súper contentos con el canal y seguiremos trabajando para brindarles más herramientas para que puedan desarrollar sus proyectos y fomentar esa autogestión. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.